El empresario y político estadounidense Donald Trump, se destapó como precandidato presidencial republicano para los comicios de 2016. En su discurso lanzó duras críticas a los inmigrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos y propuso levantar un gran muro en la frontera entre los dos países y que México lo pague. Su discurso, de 45 minutos, rescató el sentimiento nacionalista de un país que, según dijo, se ha convertido en el basurero de todos los problemas de los demás. Criticó el radicalismo islámico, el avance económico de países como China y Japón y también señaló que México está ahogando económicamente a Estados Unidos. México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a pura gente inferior que no sabe trabajar. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores, afirmó el empresario. Afirmó que, si llega a la Casa Blanca, construirá un gran, gran muro en la frontera sur, y haré que México lo pague, agregó, y señaló que como empresario inmobiliario, nadie levanta mejores muros que los suyos y los construye muy baratos. México no es nuestro amigo, insistió, y dijo que sus impresiones sobre los inmigrantes se basan en los comentarios que ha recibido en la policía fronteriza. Para Trump no parece haber otra cosa que sus ganancias y sus negocios, como el que intentó en Rosarito, que le costó multas en México y puso al país y a los mexicanos en una lista personal de enemigos e intereses que ahora quiere transferir al país. El multimillonario aseguró que no parará hasta sacar a todos los mexicanos de Estados Unidos, porque según sus palabras, son unos muertos de hambre que solo van a robar a ese grandioso país que es América, ¿especto Trump?